Bienvenidos a este nuevo video de análisis estratégico y nuevamente para trabajar un tema de coyuntura y nuevamente sobre Medio Oriente. En esta ocasión todos escuchamos o fuimos testigos esta semana de la ruptura del acuerdo 5 más 1 al menos desde la orilla de Estados Unidos, esa decisión del presidente Donald Trump de retirarse de este acuerdo logrado en la administración anterior. La gran pregunta o las grandes preguntas que salen acá es ¿cuáles son los perdedores? ¿cuáles son los ganadores? ¿cuáles son las implicaciones de este retiro? Eso es lo que vamos a resolver en los próximos minutos de este video. Lo primero que hay que mencionar es justamente recordar un poco en qué consistió este acuerdo 5 más 1 y tenemos que ir un poco a la coyuntura del año 2011 al 2015. Vamos a recordar justamente un Irán mucho más hostil en su discurso con un gobierno en cabeza de Ahmadinejad que hablaba fuerte en contra de Estados Unidos, que hablaba fuerte en contra de Occidente, que hablaba fuerte en contra de Israel y también un discurso fuerte de Estados Unidos donde se hablaba de la necesidad de hacer una operación militar contra ese Irán. Esta crisis que arranca con una fuerza y una profundidad importante en 2011 va a tener un pequeño respiro, una pequeña salida a flote en 2015 con el famoso acuerdo 5 más 1. Este acuerdo ¿quiénes lo firmaron y por qué se llama 5 más 1? Este acuerdo lo firmaron los cinco miembros que integran el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que tienen carácter de miembros permanentes. En otras palabras, China, que se encuentra al extremo izquierdo de la foto, Francia, Rusia, los británicos y Estados Unidos. Estos tres últimos se encuentran en el extremo derecho de la foto. Por tratarse de Consejo de Seguridad y de los cinco permanentes, Alemania, por ejemplo, no hace parte de este selecto grupo, por lo tanto, Alemania en este acuerdo se presenta como una parte adicional. O sea, son los cinco permanentes del Consejo de Seguridad más Alemania que firman el acuerdo entonces con Irán. Ahí salen los cinco más uno. Este acuerdo, que empieza a construirse en 2013 con varias aproximaciones y que va a terminar firmándose en 2014, finalmente proponía una serie de restricciones para Irán. En primer lugar, definitivamente Irán se iba a alejar entonces de su aspiración de tener armas nucleares y enriquecer uranio al 90%, que es eventualmente lo que se necesita para la fabricación de armas nucleares. Tan solo Irán, en consecuencia se compromete, tan solo a enriquecer uranio a un tope máximo del 20%. Por otro lado, acepta un control internacional permanente por parte de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Por otra parte, reduce sus existencias de uranio y va a depender del combustible nuclear que le va a pasar a Rusia, que va a ser el gran garante de este acuerdo. Por otro lado, también la tecnología nuclear y los reactores no va a ser tecnología nuclear propia por parte de Irán, sino va a ser tecnología nuclear ofrecida por Rusia. El trasfondo de este acuerdo es, como seguramente lo han notado cada vez que menciono a Rusia, el trasfondo de este acuerdo es el papel protagónico de Rusia para evitar una invasión de Estados Unidos a Irán en ese periodo que va del 2011 al 2015. Con esta acción, Rusia puede ampliar su política exterior también hacia Medio Oriente. Se gana Irán, lo echa entre el bolsillo, y gana también una serie de alianzas derivadas justamente de Irán. Por ejemplo, es este acuerdo el que le permite a Rusia acercarse al régimen sirio. Es este acuerdo el que le permite a Rusia acercarse al régimen yemení pos-hadi. Es este acuerdo el que le permite a Rusia acercarse a Líbano-Hezbolá. Todos ellos, Siria, Líbano-Hezbolá-Yemen, aliados de Irán, que después de este acuerdo está, como lo acabé de mencionar, dentro del bolsillo ruso. Por otro lado, hay que recordar también que desde la campaña presidencial Donald Trump había criticado fuertemente este acuerdo. Y desde la campaña presidencial había prometido echarlo abajo. Si algo nos ha demostrado Donald Trump es que estas promesas de campaña, de las cuales muchos éramos bastante, bastante recelosos y bastante pesimistas, en buena medida por la lógica como se tomaban las decisiones de política exterior de Estados Unidos, que no necesariamente obedecían a esas emociones de campaña, casualmente Trump las está haciendo realidad. Aquí también hay que mencionar que hay una ruptura en la forma de hacer la política exterior de Estados Unidos. Antes, y tradicionalmente, era una manera muy escalonada de toma de decisiones en la política exterior de Estados Unidos. Eran muchas las instancias que intervenían en esa toma de decisiones. Y el presidente era tan solo una instancia más. Por esta razón, una promesa de campaña no necesariamente iba a volverse realidad. Donald Trump cambia todo esto y le da un toque mucho más personalista, sin duda mucho más personalista, a la toma de decisiones en la política exterior de los Estados Unidos. Por esta razón, sus promesas de campaña, la mayoría totalmente controversiales y a los ojos de muchos analistas, incluso nocivas, son las que ha estado haciendo realidad. Y una de esas promesas era esto, finalizar el tratado con Irán, el acuerdo con Irán. Irán, también de una manera muy crítica, muy contestataria al gobierno anterior, al gobierno de Obama. Incluso, si ustedes miran en buena medida las decisiones que toma el presidente Trump o que ha tomado el presidente Trump, sin duda alguna tienen un solo objetivo y es hacer un giro de 180 grados de la política exterior de Obama, apartarse radicalmente de estos elementos. Incluso, aquí hay otra cosa bien particular de esta renuncia de Estados Unidos al acuerdo 5 más 1 y es que el acuerdo abría un espacio en multilateralismo, o sea, le daba un peso importante a Francia, a China, al Reino Unido y a Alemania en particular, incluso la Unión Europea en conjunto, si se quiere mirar también, más China en este caso, le daba un peso importante a la hora de tomar decisiones en la política mundial. Este multilateralismo que aparentemente había venido siendo efectivo es el que Trump también desmonta cuando desmonta este acuerdo, al menos cuando anuncia el retiro de Estados Unidos de este acuerdo. Pero aquí vienen entonces unas preguntas. ¿Cómo afecta esta decisión a algunos sectores estratégicos? O incluso esa pregunta se puede plantear de otra manera. Más bien la motivación para que la salida de Estados Unidos no tendrá que ver con otras cosas, como por ejemplo el mercado petrolero global. Y aquí podemos encontrar algunos datos interesantes. En primer lugar, vale la pena recordar quién es quién en el mercado petrolero. Sin duda alguna, el principal exportador de petróleo de alta calidad en el mundo es Arabia Saudí. Sin embargo, si ustedes ven los otros miembros del Golfo, los árabes y los persas, en este caso Irán, vamos a ver la importancia de otros países. Vamos a ver la importancia de Irak, por ejemplo. Vamos a ver la importancia de Kuwait, por ejemplo. La importancia de Emiratos Árabes en el plano petrolero. Qatar no es tan grande en petróleo. Qatar es un gigante en gas. Pero, al menos en petróleo, del lado de los árabes, vamos a ver, después de Arabia Saudí, a Irak, a Kuwait y a Emiratos Árabes. Un pequeño comentario editorial, en paréntesis. Cuando Saddam decide invadir Kuwait en los noventas, el cálculo de Saddam, dentro de la lógica, dentro de una estructura de análisis de acto racional, no era totalmente descabellado. Si Irak hubiera sido exitoso en la invasión de Kuwait, hubiera sido, sin duda alguna, el segundo gran productor de petróleo en el mundo. Y hubiera sido un socio obligado de las grandes potencias. Por esta razón, el botín, llamémoslo así, valía la pena. Irak se la jugó. Infortunadamente, el resultado no le favoreció. Pero, al menos, el cálculo estaba basado en una lógica petrolera mundial. Cerrando este paréntesis y volviendo, entonces, a quién es quién en el mercado petrolero hoy, también tenemos que mirar a Irán. Dentro de los países del Golfo, Irán es, sin duda, el segundo o el tercero de los grandes productores de petróleo. Este hecho ya hace que las grandes potencias sientan la tentación de mirar a Irán como un botín, de mirar a Irán como un objetivo en sus cuentas petroleras. Alguno de ustedes se estará preguntando por qué Venezuela no está del tamaño de Arabia Saudí si las reservas petroleras venezolanas son mucho más altas. Esto tiene que ver mucho con la calidad de petróleo. El petróleo venezolano es un petróleo pesado o extra pesado, a diferencia del petróleo árabe, que es un petróleo mucho más ligero y de mucha mejor calidad. Teniendo en cuenta la gráfica anterior, volvamos a la crisis, entonces, entre Irán y Estados Unidos e Irán y Occidente. Yo les había dicho que el momento tal vez más álgido había sido el año 2011. En este momento Irán le hablaba duro a Occidente. Recordamos a Netanyahu yendo a la Asamblea de Naciones Unidas con este dibujo que parecía más bien una caricatura ACME, donde intentaba mostrar que ya Irán estaba alcanzando la capacidad, estaba logrando la capacidad de generar armas nucleares. Entonces salía Netanyahu con una bomba dibujada, insisto, al mejor estilo de los cómics, de los Looney Tunes. Y en ese momento Occidente le impone sanciones a Irán. Estas sanciones las vemos en el primer círculo. Esto es la producción petrolera de Irán en un histórico desde el 2005 hasta el 2017. Vemos que Irán producía en promedio entre 3 millones y medio y 4 millones de barriles de petróleo al día. Al momento de hacer las sanciones en el 2011, Irán estaba produciendo un poco menos de 3 millones 700 mil barriles. Cuando se imponen las sanciones, la producción petrolera iraní se desploma en un millón de barriles diarios. Aquí hay que enfatizar algo. Irán, no podemos afirmar que Irán queda totalmente golpeado y que no puede vender petróleo al mundo. No, Irán mantiene una producción de casi 2 millones 700 mil barriles diarios en los años de las sanciones. 2 millones 700 mil barriles, que es una cifra importante, es una cifra grande. No podemos decir que Irán deja venderle petróleo al mundo, pero sí se desploma cuando menos en un millón de barriles. Cuando se firma el acuerdo 5 más 1, que es el segundo círculo rojo, la producción iraní retoma el ritmo inicial. Esto va a impactar el mercado petrolero global en cuanto a oferta y en cuanto a precios. Y va a presionar a la baja del petróleo global. Los socios y los clientes posiblemente sean distintos a los clientes de otros países, pero cuando hablamos de una entrada de Irán nuevamente a la oferta petrolera mundial, a este ritmo vamos a ver una tendencia a la baja. Y es esa misma tendencia la que vemos en esta gráfica. Si ustedes se dan cuenta, y me permiten ir al extremo derecho de la imagen, en este momento, finales de 2014, el petróleo estaba bajando, estaba en franca caída de precios. Prácticamente estaba al mismo precio de lo más fuerte de la crisis de 2010-2011, donde las primaveras árabes jaloraron el precio del petróleo de manera artificial, poniéndolo por encima de 100 dólares por barril. Aquí estoy diciendo otra cosa de carambola, que las primaveras árabes también se pueden interpretar como un esfuerzo externo artificial para jalonar el petróleo, el precio del petróleo, y ponerlo a un valor bastante alto, muy superior a los 40 dólares que había estado finalizando la primera década del siglo XXI. Infortunadamente para los que murieron las primaveras árabes, por un lado. Por otro lado, infortunadamente para los que creían que era el momento del triunfo de la democracia. No, nada de esto es cierto. Detrás de las primaveras árabes hay también un gran interés por jalonar el precio del petróleo. En este momento, al momento de la firma del acuerdo 5 más 1, el precio del petróleo venía en una franca caída. El acuerdo 5 más 1 entonces hace que este petróleo baje. No le conviene a las cuentas de los grandes petroleros, obviamente. Si yo soy un gran productor de petróleo y el petróleo está bajando por cuenta del acuerdo 5 más 1, y por cuenta de la participación iraní, pues a mí lo que me interesa es acabar este acuerdo, sacar a Irán del mercado y obviamente esto va a generar una alza en los precios del petróleo y me va a beneficiar a mí, en mis cuentas. Esto hay que tenerlo presente para mirar sobre todo el comportamiento del petróleo en los próximos días después de este anuncio de Trump. Y no solamente favoreció a los grandes productores estilo Arabia Saudí, también favoreció a buena parte de las empresas petroleras de Estados Unidos que habían podido volver a entrar a Irak después del cambio de régimen que vivió Irak en los primeros 12 años o 15 años del siglo XXI. Irak tenía una producción inferior a la producción iraní, lo vemos en esta línea verde. La producción iraní era mucho más alta. Esta producción iraquí, ya no era, hay que mencionarlo, no es una producción autónoma, es una producción controlada por empresas estadounidenses, por empresas occidentales que podían acceder ahora a los recursos petroleros iraquíes. Para el momento de las sanciones, que es ese tránsito entre 2011 y 2012, el volumen de petróleo iraní baja y es gracias a estas sanciones y a este desplome de la producción iraní que la producción iraquí puede superarlo. Estoy diciendo prácticamente que de no ser por las sanciones, Irak no hubiera podido alcanzar y superar la producción petrolera iraní. Entonces aquí vemos también otra ventaja en esas sanciones, no solamente para los grandes productores de petróleo, sino también para esos proyectos petroleros que tenían empresas multinacionales dentro de ese nuevo Irak, que de no haber sido por esta intervención externa sobre el mercado petrolero, no hubieran podido posicionarse por encima de Irán. Para 2015, cuando vemos el fin de las sanciones a Irán, vamos a ver cómo Irán empieza a tener un pequeño repunte y se acerca a la producción iraquí. ¿A quién le vendía petróleo Irán y quiénes se pueden ver ahorita perjudicados justamente por estas nuevas sanciones que ordena Estados Unidos? Antes de las sanciones, Irán le vendía petróleo a la Unión Europea, a China, a la India, a Japón, a Corea del Sur, a Turquía fundamentalmente. En el momento de las sanciones, ¿quiénes se mantienen al lado de Irán y quiénes conservan esas relaciones comerciales? China las mantiene prácticamente igual, medio millón de barriles diarios. India mantiene su compra a Irán prácticamente igual, solamente desciende un poco, 50 mil barriles más o menos. Japón baja a la mitad, Corea del Sur baja a la mitad, Turquía se mantiene exactamente igual. Estos eran los grandes socios comerciales de Irán en los momentos más duros de la crisis. Cuando Irán puede volver a participar de lleno en el mercado petrolero global, pues vuelve a sus socios anteriores, pero sobre todo estrecha relaciones comerciales con estos cinco grandes socios. Hoy, con esa decisión de Estados Unidos y esa presión estadounidense para que nadie compre petróleo a Irán, por ejemplo, muy seguramente de efecto carambola, de efecto colateral, va a buscar que se afecten mercados y sistemas productivos como el chino, como el indio, como el japonés y sobre todo como el turco, que son competidores directos de Estados Unidos. Por lo tanto, aquí empezamos a hacer cálculos de quiénes empiezan a ganar con esto, con esta decisión. Sin duda, hay un trasfondo económico detrás de la decisión de Estados Unidos. Pero no solamente hay un trasfondo económico petrolero, también puede haber un trasfondo económico militar. Y tenemos que entonces hacer una lectura, una radiografía de la zona, desde el punto de vista estratégico militar. Lo primero que tenemos que decir es que Irán es un gran agujero negro para la proyección de poder militar de Estados Unidos. Si nosotros ampliáramos este mapa, incluyéramos todo el norte del África y nos viniéramos de izquierda a derecha, tendríamos que decir que Marruecos tiene acuerdo de asociación militar con Estados Unidos. Argelia también lo tiene. Libia, en la época post-Gaddafi, representa un gran interés para las empresas de seguridad privada de Occidente. Por lo tanto, tiene una relación en tema militar con empresas estadounidenses. Egipto, son los principales socios de Estados Unidos en la región y tiene un papel militar importantísimo. Israel, pues evidentemente no hay que profundizar mucho en eso. Israel es prácticamente uno de los más estrechos socios o beneficiarios de la presencia militar y del apoyo militar de Estados Unidos. Turquía, miembro de la OTAN. Siria, hay que recordar que la porción nororiental de Siria tiene presencia militar de Estados Unidos. Jordania tiene un acuerdo de cooperación con la OTAN. Arabia Saudí tiene presencia militar de Estados Unidos. Emiratos árabes, Qatar, Oman tienen presencia militar de Estados Unidos. Bahrein también la tiene. Irak, post-Sadam también la tiene. Kuwait también la tiene. Georgia también la tiene. Si vamos a la otra frontera iraní, ahora a la frontera oriental, vamos a ver que Afganistán, después de la campaña militar que inicia en 2001, tiene todavía una presencia militar estadounidense muy fuerte. Pakistán, hay que recordar que la operación que dio de baja a Osama inicia en Pakistán. Entonces hay un acuerdo militar muy fuerte entre Pakistán y Estados Unidos. Uzbekistán tiene un acuerdo militar muy fuerte con Estados Unidos en este momento. Kirguistán también la tiene. La India junto con Pakistán. Hay que recordar que son potencias nucleares porque Estados Unidos facilitó esa tecnología nuclear. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que desde el norte de la África hasta Irak y desde Afganistán hasta la India, sin excepción prácticamente, hay presencia militar de Estados Unidos. Solamente hay un agujero negro, hay un solo espacio que no tiene presencia militar, que es Irán. Si a esto le sumamos la importancia iraní en el mercado petrolero, vamos a tener un doble reto para Estados Unidos. Un país que es gigante en petróleo, pero que es rebelde y se mantiene alejado, reacio a una presencia militar de Estados Unidos, el único en la región. Entonces, esto también nos deja ver que hay un trasfondo estratégico en esa decisión del presidente Donald Trump. Y un trasfondo estratégico que busca afectar hoy a algunos competidores regionales de Estados Unidos y a algunos actores rebeldes. Por ejemplo, vimos, ya lo mencionamos cuando veíamos los socios comerciales de Irán, vimos que Turquía es uno de los grandes compradores de petróleo iraní y hoy Turquía es una Turquía que, aunque hace parte de la OTAN, es una Turquía muy cercana a Rusia. Una operación militar en contra de Irán sin duda afectaría el esquema productivo turco porque se quedaría sin buena parte de sus suministros petroleros y tendría que volver a buscar aliados estadounidenses, si no al mismo Estados Unidos, para comprarle petróleo. Y hasta ahí le llegaría su rebeldía. Es bastante simple. También hay que mirar que buena parte del petróleo iraní se va para la China. Y en este mismo instante, también tenemos que decir que Trump ha aprobado, como ustedes recordarán, una serie de medidas proteccionistas económicas en contra de China. Casualmente, hoy también Estados Unidos está presionando económicamente a China. Entonces, qué mejor manera de hacerlo por vías comerciales y también quitándole suministros petroleros a la China, a quien le vende petróleo, que en este caso es Irán. Entonces, hay una lógica estratégica bien clara cuando Estados Unidos piensa y habla a propósito de Irán. Este es el mapa de las instalaciones nucleares que están en Irán. En este otro mapa se explica de una manera mucho más detallada qué consiste cada una de esas instalaciones militares que tienen uso nuclear. Pero el trasfondo de esto es que tenemos que volver a mencionar a Rusia y es Rusia como garante de este acuerdo aparentemente fallido. Si el acuerdo se acaba, se desmorona, estamos hablando no solamente que Irán seguramente se expondrá a una operación militar en su contra, sino estamos hablando de una pérdida de poder ruso. El acuerdo 5.1 fue una gran apuesta rusa para tener poder en el Medio Oriente. El gran ganador fue Rusia. En consecuencia, a la hora de desmontarse el acuerdo, el gran perdedor va a ser Rusia. Pero tampoco es solamente un pensamiento estratégico. También es tema de una competencia regional y un tema de comercio de armas lo que está detrás de esta decisión de Estados Unidos. Para esto hay que recordar que hay una pequeña guerra fría que seguramente se va a volver más caliente en estos días. Una pequeña guerra fría entre los dos grandes fuertes, los dos estados grandes y fuertes del Medio Oriente. Por un lado Arabia Saudí y por otro lado evidentemente Irán. Arabia Saudí con su sistema de alianzas, Irán con su sistema de alianzas, el uno sunita, Arabia Saudí sunita, Irán chiíta. En consecuencia, qué mejor escenario para tener dos bandos claramente diferenciados y en franca competencia por la influencia en el Medio Oriente. Del lado saudí hay un gran aliado para los saudíes o hay dos grandes aliados para los saudíes. Por un lado los demás países del Golfo con la excepción de Qatar y por otro lado Israel. Muchas personas se sorprenderán a la hora de decir que Israel es aliado a un régimen árabe y fuera de eso conservador musulmán como es el régimen de Arabia Saudí. Pero esto es muy claro, esto es muy simple. Tienen intereses comunes. El mundo no se parte en buenos y malos. Pensar que el mundo se parte en buenos y malos es ser totalmente ingenuo. Lo que une o lo que hace que se tome distancia en el mundo son los intereses. Y acá entre Israel y Arabia Saudí hay una sumatoria de intereses bastante fuertes. Por ejemplo, los dos tienen el mismo aliado en común que es Estados Unidos. Los dos tienen el mismo adversario en común que es Irán. Los dos tienen una dependencia muy fuerte del comercio militar con Estados Unidos. Los dos tienen un papel importante en el mapa petrolero global. El uno como productor, el otro como empresario y como exportador. Entonces podemos ver que hay muchos elementos que acercan a Israel y Arabia Saudí. En esta lógica también hay que entender que los dos son grandes socios comerciales de Estados Unidos en tema de armas. Por ejemplo, empecemos por Israel. De la asistencia internacional que da Estados Unidos, la mitad, un poco más de la mitad, es exclusivamente israelí. El 54%, al menos en 2014. Y 2015 también, de hecho. La mitad, cuando menos del total de la asistencia militar que daba Estados Unidos al mundo, se lo llevaba a Israel. Con 3.100 millones de dólares, 3.1 billones en las cuentas de Estados Unidos. Egipto se llevaba el 23% y el resto del mundo, entre ellos, por ejemplo, países latinoamericanos, nos llevábamos el otro 23% para sumar el 100%. Israel por sí solo es la mitad de toda la asistencia militar de Estados Unidos. Si profundizamos en este dato, desde 1946 hasta 2017, Estados Unidos le ha regalado a Israel 130 mil millones, casi 131 mil millones de dólares en armas. De esto, si lo ponemos en cuenta estadounidense, serían 130 billones de dólares. A esto hay que sumarle lo que cobró Israel por ser excluido en el Acuerdo 5 más 1. Aquí Israel fue excluido en ese acuerdo, no quiere decir que haya perdido. Israel ganó porque logró que Estados Unidos le incrementara todavía más la asistencia militar. Estamos hablando que anualmente el promedio de la asistencia militar a Israel son 3.000, 3.100 millones de dólares. Por haber sido excluido, Israel le exigió a Estados Unidos duplicar esa asistencia en términos de ayuda militar. De tal forma que anualmente, por 10 años, Israel va a recibir 3.500 millones de dólares adicionales. 3.5 billones de dólares más por año, hasta sumar 35 mil millones de dólares más. Eso fue el primero de los cobros israelíes por haber sido excluido del Acuerdo 5 más 1. El segundo cobro fue solucionar un problema que tenía 30 años, casi 40 años de no resolverse, que era el famoso caso Jonathan Pollard. Ese espía israelí que espiaba secretos nucleares estadounidenses para Israel, que fue descubierto por las autoridades de Estados Unidos. No lo mataron porque era un espía israelí, pero sí al menos lo sometieron a una condena perpetua. Desde entonces, Israel, todos los años sin falta, insistía en resolver el tema. Jonathan Pollard no lo había logrado en 40 años. Lo logra como compensación por haber sido excluido del Acuerdo 5 más 1. Aquí entonces tenemos que decir que Israel gana de manera indirecta con el Acuerdo 5 más 1. Y ahora con su posible fractura también va a ganar, porque va a poder enfrentar a su gran adversario y va a poder tener esta guerra con Irán que tanto la ha buscado. Israel ha buscado esa guerra con Irán en Siria. Israel ha buscado esa guerra con Irán en el Líbano, en Hezbollah. Israel ha buscado esa guerra con Irán haciendo ataques, al menos ciberataques, directamente al mismo Irán. Y no había logrado una respuesta iraní. Hoy, con este nuevo escenario propuesto por Trump, posiblemente sí se acerque a ello. Por el lado de Arabia Saudí, vemos que al igual que Israel, es un gran receptor de armas y de comercio de parte de Estados Unidos. Aquí vemos cuánto compra Arabia Saudí al año. Casi 2 billones de dólares anuales desde 2016, cifra que se repite en 2017. 2 billones de dólares, 1.900 millones de dólares anuales. Pero lo irónico no es esto. Lo irónico es que si miramos dentro de los cinco primeros de los grandes socios, o al menos clientes de Estados Unidos, vamos a mirar que la mayoría son árabes del Golfo. Irak, en segundo lugar. Australia, que evidentemente no es árabe. Pero Emiratos Árabes, que sí lo es. Y Qatar, que sí lo es. Y después de ellos, Israel. Vemos entonces que el mercado de armas es muy fuerte en esta zona. El mercado de armas que le compran a Estados Unidos. Y las armas tienen una particularidad y es que las armas son para usarlas. Supongan ustedes este escenario. Un incremento en la crisis con Irán. Es necesaria una guerra. ¿Cuántas armas nuevas se le venderían a Arabia Saudí? ¿Cuántas armas nuevas se le venderían a Irak, a Emiratos Árabes, al mismo Israel? Después de la participación en esta guerra. Sin duda, los grandes holdings de armas harían un negociazo, un negocio enorme, un negocio bastante llamativo y bastante atractivo. Hay ganancia por venta de armas en el caso de una guerra. Y hay ganancia por el mercado petrolero. Porque el petróleo sube y se beneficia a los grandes productores. En este caso, Arabia Saudí. En este caso, Irak. Evidentemente. Es una conclusión pesimista, yo lo sé. Que la crisis en Irán lo que menos tiene que ver es con terrorismo. Lo que menos tiene que ver es con derechos humanos. La crisis en Irán tiene un trasfondo económico claro. Oportunidades de negocios. Mercado petrolero. Y también neutralizar a los competidores de Estados Unidos. Estas son las imágenes que afianzan un poco la imagen anterior. ¿Cuál es el porcentaje del PIB que Arabia Saudí, por ejemplo, gasta en tema militar? Gasta mucho más que otros países, como Rusia, por ejemplo. Como China, por ejemplo. Este es un dato comparado del año anterior a la gráfica pasada. Esto es 2015. La gráfica anterior era 2016. Vemos que Arabia Saudí gasta mucho más que Rusia, por ejemplo. Gasta más que India. Gasta más que Francia. Como porcentaje del PIB. ¿Quiénes son las grandes compañías que se beneficiarían de una escalada militar en Medio Oriente con el tema iraní? Y que se benefician, de hecho, con esta venta de armas a estos cinco grandes del Golfo. O seis, si me temo a Israel. Lohin Martin, la Boeing, Northrop Grumman, General Dynamics. Cuando menos estas son las más grandes que se beneficiarían justamente o están detrás de los beneficios. Al menos desde la parte de comercio de armas en el Medio Oriente. Con Airbus pasa algo curioso y es que Airbus le vendía a Irán. Por lo tanto, Airbus no va a ganar en una escalada militar. Airbus va a perder. Porque mientras las otras empresas se están vendiendo de a Israel y Arabia Saudí, Airbus va a perder a su cliente que es Irán. Entonces, aquí también hay otra cosa. Y es que esta acción, esta decisión que toma Donald Trump, tiene también una lógica muy fuerte de presionar a la Unión Europea. De ir en contra, digamoslo así, de afectar los intereses económicos de la Unión Europea. Y ya lo voy a explicar un poco más en detalle. ¿Quién gana entonces con esta decisión de Donald Trump? En parte gana Estados Unidos, obviamente, tiene un fortalecimiento económico. Gana los holdings de venta de armas. Gana Arabia Saudí porque sube el precio del petróleo. Gana Arabia Saudí porque todo su stock militar va a poder movilizarse. Gana quienes le venden armas a Arabia Saudí. Gana Israel porque va a poder neutralizar a su adversario. Nuevamente gana Arabia Saudí porque va a poder neutralizar a su adversario de la mano de Israel. Gana Israel nuevamente porque no solamente neutraliza a Irán, sino también neutraliza a Siria. Seguramente montará un régimen estilo Daesh en Siria que nunca amenazó a Israel y era mucho menos hostil que el mismo régimen de Bashar al-Assad. Gana Israel porque también neutralizaría a Hezbollah y rompería la influencia que tiene Irán sobre Hezbollah. Gana Arabia Saudí porque logra reunir nuevamente y ser protagonista en el mercado petrolero global. Saca del camino la competencia que le ofrecía Irán. ¿Y quién pierde? Pierde los que le compraban petróleo a Irán, en este caso China. Pierde Turquía, que era el otro que le compraba petróleo a Irán. Pierden los europeos que tenían relaciones económicas fuertes con Irán. Por ejemplo, Francia tenía en Irán grandes proyectos con la Renault, con la Peugeot, con la Citroën. Airbus tenía una serie de negocios ya pactados con Irán. Misma Alemania, la Daimler tenía por ejemplo ya acuerdos muy fuertes con Irán para producción de vehículos. Algunos bancos europeos. Entonces, aquí lo que vemos también, y es una conclusión interesante, es que se trata no solamente de un intento de beneficio económico, que sería la primera gran conclusión, sino un intento, y esto es una conclusión ya más estructural, un intento de Estados Unidos para volver a ser el líder mundial. Acá, quiero terminar con esta conclusión. El balón está en manos, en terreno europeo. Si Europa es capaz de gestionar la salida de Estados Unidos y evitar que el acuerdo 5 más 1 se caiga, en este caso ya no sería 5 más 1, sería 4 más 1, evitar que ese acuerdo se caiga y que la salida de Estados Unidos no tenga una afectación importante, hoy podemos decir que estamos frente a un sistema internacional multipolar. Si la Unión Europea no tiene esa capacidad, si los estados europeos más China no tienen la capacidad de sostener el acuerdo y definitivamente por la salida de Estados Unidos se desmorona todo, es un gran indicador que definitivamente no estamos en un sistema multipolar, sino es un sistema unipolar. Es un gran reto teórico, yo lo sé, pero bueno, ese es el gran reto que nos ofrece Donald Trump. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video.